Gustavo Tornacue, muy buenas noches. Karina Uber, te saluda de Cablevisión Crespo. Hola, buenas noches Karina, me mando a vos. Bueno, muy bien. Y la vigilia que estabas realizando, ¿te acompañaron quiénes más allí en la plaza? No, nos acompañaron compañeros de la misma Municipalidad Crespo, compañeros de Paraná, que viajaron anoche y algunos compañeros delante de CGT Paraná, que bueno, estamos siempre también incluidos dentro de la CGT, de algunos gremios como ser de Atilra, del Sindicato de Obras Sociales y otros sindicatos más. Bien. Y bueno, estuvimos ahí hasta última hora de la noche, y si bien la vigilia no fue constante, porque ayer fue de la difusión que le dio precisamente este canal, 15 minutos después le llamaron para conciliar una reunión a las 8 y media en la sede de la Municipalidad. Fue recibido por el secretario de Gobierno, el doctor Julián Maneiro. Así es, porque de acuerdo a lo manifestado por el secretario de Servicios Públicos, el CESER, Juan Diego, la decisión pasaría por Julián Maneiro, cosa que hoy tuvimos una reunión a las 8 y media, pero se contó con la presencia de parte de la Comisión Directiva de Paraná, el secretario general de Jorge Brocao, asistió personalmente a la reunión para abocarse a la reincorporación de estos dos compañeros. Bueno, se habló ahí de algunas cuestiones, los funcionarios del MIEM, faltan a las horas extras, y sabemos que eso no es muy preponderante para, ni es causa de despido de un trabajador, pero bueno, ellos tienen sus propias reglas, parece, sus propias leyes, y bueno, no hay con qué dar. Yo creo que sí, nosotros vamos a mantenernos firmes con respecto a la reincorporación de los dos trabajadores. Ellos no pudieron resolver el tema, pero mañana, a la espera de que mañana llegue el intermite de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, no estaría dando algún tipo de solución con respecto a los trabajadores. Algún tipo de decisión en este caso. Bien. Pregunto, ¿por qué interviene el sindicato de Paraná, cuando acá en Crespo el sindicato municipal ya eligió sus autoridades, y Silvio Gómez el secretario? Bueno, nosotros tenemos que ir en la ciudad de Crespo, porque los compañeros no llamaron antes la orfandad que tenían. La orfandad que por ahí sigue también porque manifestado por los compañeros cuando fueron a pedirle algún tipo de ayuda o de explicación a la gente del otro sindicato, precisamente este sindicato le dio la espalda, y bueno, soy el Paraná, siempre está atento a todas las situaciones, y es por eso que fuimos urgentemente para allá. Porque para nosotros los compañeros no son dos como un número frío, sino que son dos familias, un montón de chicos que quedan a la deriva sin que el padre pueda sustentarlo económicamente a través de la medida del trabajo. Estamos hablando de que, bueno, una persona pertenece a obras sanitarias, al sector de cloacas, y el otro es mano de obra especializada, ¿no? Es chapista, mecánico... Sí, 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 hablamos de uno que, igual, de todas maneras, el trabajo de cloacas también es especializado, porque no cualquiera se anima o tiene el suficiente tomo como para meterse dentro de un caño de cloacas, ¿no? O sea, también es especializado, todo trabajo es digno. Así que, sí, es un compañero de obra sanitaria y otro compañero que es chapista, mecánico, y bueno, es soldador, y todas esas tareas de herrería metodológica que esto puede hacer. Y, bueno, sabemos que existe la planta permanente, está la planta transitoria, bueno, y hay gente que queda efectiva, ¿no? ¿Ellos en qué situación se encuentran? ¿Cuántos años de antigüedad tienen en su trabajo? No se te entiende bien porque, no sé, te estás moviendo, no se escucha bien. ¿Hola? Se cortó. Se quedó sin batería, se estaba moviendo porque no me entendía, se entrecortaba lo que estaba diciendo. Bueno, fue recibido entonces por el doctor Julián Maneiro, que los recibió.